¿Cuándo ha sido más participativo? 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 Pero no. No. ¿Dónde ocurre eso? Que parece que lo que... No, que como aquí es normal, que como aquí es... Pues miren ustedes, lo que aquí es ordinario es muy extraordinario en otros lugares. Y donde no tenemos asesores, donde racionalizamos al máximo la austeridad del gasto. Claro, visto lo visto, pues tiene que deteriorar mi imagen personal, si soy igual a ser el candidato del PSOE. Decís barbaridades de mí. Pero que quien quiera comprobarlas, que me lo pregunte personalmente. O que se lo pregunte a alguien que me conozca bien. No el que ha oído o el que le interesa por razones políticas. Y cuando digo de mí, digo de todos los míos. Claro, es que es muy fácil hablar. ¿Cuánta malicia? ¿Cuánta malicia? ¿Quién tiene necesidad de armar bronca y de malicia? Pero con todo lo que hay que hacer. Con todo lo que hay, recursos que hay que buscar en todos lados. Y en lugar de decir, miren ustedes, vamos a solucionar. No, aquí todos son magníficos. Y por supuesto, los de mi partido son magníficos. Y los otros, todos malos. Pero si tenemos cada joyita, cada uno de nuestro partido. Pero si nos decimos eso, que nos engañamos a nosotros mismos. Y encima ponemos carita a ti y nos echamos unos polvicos aquí para salir bonicos en las cámaras. O para hablar y responder conforme a la deseabilidad social. Es que eso es muy fácil. Eso es lo más fácil. Lo difícil es la sinceridad, la naturalidad. Sin artificios, sin hipocresía, sin necesidad de cinismo. Y demostrando hechos. Que son amores y no buenas razones. Que de aquí estamos todos más bien. Pero luego, como no tenemos que darle la cara a nadie. Y algunos van, se confiesan, comulgan y tapan otra. Pues ya está. Eso es lo que pasa. Sencillamente. Gracias.